AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será la doctora Janilda Vázquez, una destacada líder perremeísta, miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro presidente de la Cámara de Diputados, también un destacado líder perremeísta, el licenciado Alfredo Pacheco. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vivir en democracia y en libertad es precisamente lo que el próximo domingo, que serán las elecciones presidenciales y congresuales, vamos a poder todos los dominicanos, más de 8 millones con derecho al voto, ir a votar por el candidato para presidente que deseamos los dominicanos. Que deseamos que nos garantice progreso, que nos garantice desarrollo, que nos garantice defensa a la soberanía nacional, que nos garantice una locomotora económica de desarrollo por políticas desarrollistas, que aplica precisamente nuestro presidente actual, Luis Abinader. Qué bueno que 54 encuestas valoran, es decir, 54 encuestas de dominicanos que se han expresado apoyando cuatro años más a nuestro presidente y candidato Luis Abinader. Porque confían en ese hombre que demostró y sigue demostrando desde que llegó al poder el 16 de agosto del 2020, por voluntad popular mayoritaria, que ha gobernado para todos los dominicanos de todos los colores, imponiendo la transparencia, la honestidad, los principios y los valores para que nadie se atreva en nuestro gobierno a robarse el dinero de nuestros impuestos, como ocurrió durante 20 años de los gobiernos del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, presidente de ese PLD por 20 años, que auspició la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado y creó una maquinaria de multimillonarios PLDistas que llegaron como el pobre, como es el caso de Abel Martínez, que de pobre llega ahora candidato PLDista sin explicar cómo hizo Millones, igual que Fernández, cuando el 16 de agosto del 96 los dos llegaron pobres. Por eso, familia dominicana, nosotros somos de los que estamos muy de acuerdo contigo en esas valoraciones de 54 encuestas que dicen que van a votar por el presidente candidato Luis Abinader porque no quieren retroceso, porque con Luis Abinader avanzamos, con Leónel, Danilo, Abel Martínez retrocedemos y hoy la vida democrática dominicana nos da la oportunidad desde aquel 20 de diciembre de 1962 cuando salimos de una tiranía y que a través de las elecciones del voto popular se ejerció ese voto en libertad y en democracia que salió electo el 20 de diciembre del 62, Juan Bosch, un patriota que luego fue derrocado. Pero ¿qué sucede que hoy ese ejemplo democrático de ir a la consulta electoral es lo que vamos a hacer el próximo domingo? A escoger libérrimamente a nuestro presidente candidato que te pedimos que sea Luis Abinader con tu voto. ¿Por qué también te decimos familia dominicana que vote por ese presidente honrado que no teníamos hace 20 años? Porque tú en esas 54 encuestas, ¿qué tú expresas? Que no quiere más corrupción, que no quiere que no se sancionen a los que se han robado el dinero de nuestros impuestos por 20 años, que se sancionen, que todavía no puede mantenerse esa impunidad y que los que se equivoquen en nuestro gobierno sancionanlo también. La democracia dominicana necesita de buenos ejemplos y hoy el buen ejemplo lo representa nuestro presidente candidato, Luis Abinader, ese que no tolera la corrupción, ese que no es un ejemplo, un ejemplo malo como lo fue y sigue siendo el corrupto, abusador y cobarde del Leónel Fernández Reina que no da explicación ni siquiera de una fundación multimillonaria como Funglode que la hizo desde el poder cuando él llegó pobre. O ese mal ejemplo de que no paga la factura eléctrica debe 86 millones de pesos de esa Funglode multimillonaria y cualquier ciudadano que no paga la luz se la cortan y él pide privilegios y ese es el líder opositor que quiere volver al poder para hacer más de lo mismo, por eso te pedimos. Entre otras cosas, que no te equivocas cuando tú valoras también en 54 encuestas que no quiere y además derrota a Fernández y a Bel Martínez porque representan robo, representan corrupción, representan ese narcotráfico de Estado que establecieron por 20 años y que Fernández fue su auspiciador durante sus 12 años de desgobierno, los 8 años de Danilo y donde él por 20 años presidente del PLD. Familia Dominicana, este proceso electoral del próximo domingo va a abrir las puertas para que muchos jóvenes dominicanos, mujeres o hombres puedan aspirar a ser presidente. Hoy estamos hablando de un candidato que es presidente como Luis Abinader que quiere cuatro años más, pero no para continuar gobernando el país sino para darle oportunidad a que otros jóvenes vengan a la República Dominicana a gobernar para que la eternabilidad política pueda estar manteniéndose y no a una dinastía como Leónel Fernández que es el único que puede ser candidato presidencial. Familia Dominicana, gracias, gracias te la doy porque 54 encuestas en todo el país derrotan a los corruptos y abusadores de 20 años y además que escogen al partido revolucionario moderno con un 64% como institución frente a un 19% de Fernández o un 9% de Aver Martínez PLD. Familia Dominicana, vamos a concurrir todos, todos los dominicanos de todos los colores a votar libremente para fortalecer la democracia y la libertad, para llevar nuevamente a Luis Abinader, nuestro presidente honrado, nuestro candidato honrado para que gobierne por cuatro años más y con el voto libérrimo el próximo domingo lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr para beneficio de quién? Del egoísmo político? No, para ti, para mí, para más de 11 millones de dominicanos de todos los colores que necesitamos que continúe esta locomotora de desarrollo con políticas económicas desarrollistas y también monetarias. ¿Quién nos la proporciona? El gobierno honrado del presidente Luis Abinader y que te pedimos que vote por él para cuatro años más y fortalecer la institucionalidad democrática en la República Dominicana y para abrirle las puertas cada cuatro años a jóvenes a que puedan aspirar a ser gobernante de la República Dominicana, la de todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será la doctora Janinda Vázquez, una líder perrameísta una de las funcionarias eficientes del presidente Luis Abinader que precisamente contribuye al trabajo del mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será la doctora Janinda Vázquez miembro del gabinete del presidente Luis Abinader con su liderazgo de la República Dominicana en Miami y una líder perrameísta muy querida. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la doctora Janinda Vázquez una de nuestras líderes de nuestro partido revolucionario moderno una mujer del presidente en función político con su general en Miami pero ante todo una dominicana que ejerce la política respetando la pluralidad política. Nos sentimos muy contentos Janinda de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que tú pudieras decirnos esa valoración cómo tú ves este proceso electoral que el próximo domingo tenemos el desafío con el voto libérrimo o más de 8 millones de dominicanos ¿qué tú dirías? Don Guillermo contentísima como siempre de compartir con usted este escenario que es el escenario del mundo porque a usted lo ve todo el mundo cuando yo vengo a este programa y yo no me canso de decirlo, no es un cliché es de verdad, a mí me ve todo el mundo fuera y dentro del país quiero valorar y agradecer el esfuerzo que usted hace la conexión que tiene con la gente su propuesta de comunicación que es una propuesta seria usted siempre ha tenido un mismo norte no se dobla siempre en la misma línea y eso es importante ¿qué decir de este proceso? Don Guillermo es un proceso que nosotros estamos viendo con muchísima, digamos que, pasión ¿por qué? porque es un proceso en donde siempre se ha dicho que el electorado vota un voto de castigo o un voto de satisfacción ¿qué es lo que estamos viendo? un candidato que ha satisfecho las expectativas de la gente un presidente en el gobierno una gestión que ha llenado las expectativas de quien marchó verde de quien marchó contra la corrupción de quien quería impunidad de quien quería que hubiese altas cortes de provista de sesgo político entonces, esa gente que quería un país distinto esa gente que se enorgullece cuando ve que nuestro país es el segundo de Latinoamérica en economía esa gente, ese dominicano que se siente orgulloso cuando ve que nuestros indicadores en educación están decreciendo que nunca habían estado en los primeros lugares de baja calidad educativa ese dominicano que ve que estamos entre los primeros principales países latinoamericanos en turismo por encima hasta de Brasil que es una potencia mundial un país pequeño cuando ese dominicano ve que con orgullo felicitan a nuestro presidente y a nuestro país por la forma como manejamos las crisis ya se llame la del COVID ya se llame la crisis haitiana o ya se llame la crisis de los commodities producto de la guerra entre Rusia y Ucrania ese dominicano está valorando y por eso ese porciento en las encuestas nunca han tenido el presidente honrado que tenemos que no teníamos hace 20 años es que ha llenado la expectativa de la gente es que es un presidente que ha dejado todo don Guillermo ha dejado sus empresas ha dejado todo es un presidente que no cobra es un presidente que está dedicado a la trascendencia a dejar un legado tiene un sentido de la historia y eso nunca había pasado en el país alguien me decía que es la primera vez que un presidente se reelige con el favor de la gente sin utilizar recursos sin utilizar manipulación sin utilizar nada que no sea la propia impronta de su gestión y eso es una cosa increíble 54 encuestas lo están diciendo es la valoración las encuestas lo que reflejan es lo que la gente está pensando lo que la gente sabe y eso yo creo que es en la historia primero porque tenemos el mejor presidente que haya tenido el país en toda su etapa republicana y estamos hablando de más de 170 años de historia republicana y nunca había habido un presidente que se desproviste de todo lo que es su propia aseveración cuando usted se despoja de poder para dárselo al poder judicial cuando usted de verdad tiene un poder judicial independiente sin sesgos sin papelitos sin comunicadores sin mensajeros cuando usted tiene unas altas cortas como las que usted tiene tribunal constitucional junta central electoral tribunal electoral las altas cortes todo a favor sin un político sin una persona que pueda decir tiene vinculación política entonces la gente lo está viendo el pueblo lo está viendo pero además está viendo los esfuerzos por que haya más empleo porque hay una generación como usted califica la tasa cambiaria una tasa que el gobierno del presidente Luis Abinadel encontró casi en un 60% y que ahora está en un 57% y un 58% rebusteciendo la economía local eso controla la inflación y eso ha hecho que haya mejor calidad para el pueblo estamos hablando de un gobernante que ha aplicado desde su llegada al poder una locomotora de desarrollo con políticas desarrollistas y una política monetaria que va acorde con esos propósitos para mejorar la calidad de vida al pueblo dominicano en todo el sentido de la palabra pero además con colaboradores eficientes porque si usted ve la inversión que se ha hecho en el tema del agua y el trabajo que ha hecho Wellington Arnold es una cosa que nunca antes había visto se ha invertido más que toda la historia en agua hay comunidades que le está llegando agua que nunca antes se había visto pero hay infraestructura el trabajo que está haciendo obras públicas y del INE son una cosa llenando de carreteras el país entero que usted puede decir de la modernización que tienen las aduanas que en foros internacionales don Guillermo se hizo un foro en Miami y lo que se valoró es la forma como nosotros estamos haciendo esto pero también autoridad portuaria nosotros tenemos estamos recibiendo cruceros que nunca antes habían llegado al país con la apertura de tres o cuatro puertos más y la visualización de aperturar más y turismo el ministro también un excelente trabajo yo creo que nosotros hemos logrado que cada funcionario entiende la visión del presidente y ha trabajado en función de eso digo eso es una responsabilidad del presidente porque cuando la cabeza marcha el cuerpo marcha y él en todos sus consejos de ministro lo primero que dice vamos a trabajar por la gente mire don Guillermo yo quiero confesarle puedo hacer una confesión yo quiero confesarle que el presidente estaba recibiendo el premio en el consejo de las américas oiga bien y estaba escribiéndole a todos los ministros miren el problema del agua todo el mundo pendiente no me dejen a nadie con la lluvia pendiente de todo el mundo es un presidente humano es un presidente que está pendiente de su gente don Guillermo y cuando usted ve un presidente así que tiene que su ministro ponerse a la altura de quien te están manejando ponerse a la paz no quedarse atrás y no podemos robar nuestros funcionarios no pueden robar el dinero de nuestros impuestos como ocurrió en esos 20 años de corrupción de estado de narcotráfico de estado comenzando con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina 20 años presidente de SPLD también con multimillonarios sin aplicación como Abel Martínez y también Danilo Medina ¿cómo lo explicaría? es lo mismo es la cabeza cuando la cabeza es transparente cuando la cabeza está clara ¿quién se va a atrever a hacer una indilicadeza? pero además es que hay una conciencia de que al poder se va a servir no a servirse hay una conciencia clara entre todos los ministros entre todos los que estamos colaborando con el presidente porque el presidente fue claro del principio aquí vamos a hacer tolerancia cero tolerancia cero aquí no se protege a nadie aquí no hay vacas sagradas puede ser la persona más vinculada conmigo nadie puede robar sin un régimen de consecuencias es que esa palabra no existe en este gobierno esa palabra ni siquiera nadie se atreve a pensarla nadie pero el que se equivoca bueno cada uno es producto de su consecuencia aquí hay regimen de consecuencia pero aquí hay intolerancia cero a la corrupción a la indelicadeza a la indelicadeza que ni siquiera llega a corrupción una indelicadeza puede ser usted asumir que ese es su amigo y darle una facilidad es una indelicadeza que no hay corrupción pero indelicadeza ni eso se tolera aquí en este gobierno el crecimiento de nuestro partido revolucionario moderno bajo el liderazgo de Luisa Binader como lo explicarías tú un fenómeno un fenómeno nunca antes visto nunca antes un partido porque una cosa es el candidato y otra cosa es un partido político pero es un partido que le ha mostrado al pueblo que tiene capacidad que tiene resiliencia que tiene capacidad de unificación que tiene una dirección de lujo de lujo José Ignacio Paliz haciendo un trabajo dejando el gobierno para dedicarse a su partido esas son las consecuencias de eso Carolina una excelente expositora una excelente trabajadora política mujer y juventud ¿qué partido puede exhibir eso? secretario de organización pero no solamente secretario de organización del INE sino que es quien maneja la comisión de elecciones internas que es el que ha manejado toda esta candidatura sin trauma así es que es el que ha manejado toda la dirección del partido durante todo este proceso así que el trabajo que se ha hecho desde electoral desde educación desde organización es un partido comparado con los otros partidos fragmentados comparado con un sistema político que que no se renova que es la misma gente el presidente toda la vida con un partido como este con una juventud mire usted no se puede imaginar cómo está la juventud las mujeres yo le comentaba la fiesta de las mujeres allá juramentando miles de mujeres en todo el país y nuestras candidatas nuestras mujeres nuestra juventud nuestra dirección del partido el respeto que hay entre nuestros candidatos porque la competencia entre los diputados es interna pero hay respeto ese 64% que las encuestas 54 encuestas diciendo la valoración como partido el PRM es 64% la fuerza del pueblo la dinastía del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernando un 19 y la del PLD con Abel Mantine un 12% ¿a qué se lo atribuye? increíble increíble a esa organización a ese empeño a esa pasión a que el partido es un brazo ejecutor del gobierno hemos trabajado juntos hemos trabajado de manera conjunta organizado es un partido que nadie se quiere quedar atrás nosotros tenemos 20 actividades diarias 20 no cientos de actividades diarias esas son las 20 que el presidente tiene que ir y la vicepresidenta pero después el partido está de pie en cada barrio en cada lugar en cada municipio en cada provincia en cada distrito municipal haciendo marcha caravana visitando gente 32.500 delegados que tienen que estar en los colegios electorales preparándolo para que estén como delegados y suplentes el próximo domingo delegado 1 y delegado 2 ya no hay suplentes son delegados los dos con la misma categoría así ha determinado el sistema electoral dominicano miren yo quiero dar una noticia ustedes saben que de esos delegados casi el 70% son mujeres así es increíble como la mujer perremeísta se involucra en los procesos como se involucra en la organización de los procesos como se involucra en la parte de defensa del voto en los colegios electorales nosotros estamos listos estamos listos tanto aquí como en el exterior con todos nuestros delegados con todas nuestras capacitaciones listas con todo listo con procedimientos modernos que nos permiten saber en tiempo real como va cada colegio electoral es decir tenemos toda una infraestructura electoral que hemos ido cada vez tecnificando que hemos ido modernizando que hemos ido poniéndonos al día así como este micrófono inalámbrico que usted tiene aquí que es lo más moderno así el partido se ha modernizado con sus procesos y antes que usted tenía que esperar que diera un boletín ya al instante sabemos nosotros cómo va cada colegio electoral por la calidad de los procesos que se han ido mejorando y entonces es un partido que tiene un 65 un 64 me lo encuentro poco para el trabajo que está haciendo el PRM y su dirección y quiero felicitar don Guillermo a Paliza quiero felicitarlo porque Paliza igual que el presidente se ha deprovisto de su propia capacidad de estar al lado del presidente en el gobierno para ir a su partido ha entendido el momento y por eso usted ve ese cambio porque el partido antes de Paliza entrar ahí tenía un 50 y pico estaba bien pero no como ahora esto es excepcional esto es único es más esto es nunca antes visto este porciento que tiene un partido político y además un partido unido Paliza de Ligne una cosa que quiero señalar con ese porciento del partido para que la oposición no empiece a llorar antes del resultado porque eso es lo que te está diciendo a ti que la disciplina partidaria va a ser que muchos candidatos a senadores se han arrastrado por ese porciento de ese partido y a diputados para que lo sepan yo digo los senadores porque los diputados están haciendo su trabajo formidable tenemos una cartera de diputados como nunca antes gente joven buena valorada por la sociedad nuestros diputados y jóvenes y los senadores también pero como hay algunos cuestionamientos decirle que ese 64 pesa y que es la fuerza del partido que va a llevar a nuestros senadores ahí al Congreso Yanilda tú y yo le hemos venido pidiendo desde hace mucho al pueblo dominicano cuatro años más para nuestro presidente y líder candidato Luis Abinader y ahora ese nuevo gobierno que se acerca bajo la presidencia por ser reelegido Luis Abinader si Dios quiere vamos a tener un nuevo gobierno para continuar reformando el país para continuar trabajando para la gente y para mejorarle todavía continuar mejorando la calidad de vida como tú lo como tú lo dirías mire el presidente va a ser el gobierno soñado ahora porque el presidente entre los señores cuando nosotros entramos al gobierno que yo estaba ahí en esa mesa en ese consejo no había dinero para pagar la nómina don Guillermo de agosto no había dinero dejaron las arcas públicas vacías una vergüenza pero además un país endeudado con una deuda de mala calidad cara con intereses altísimos que se ha ido saneando ahora la propuesta del presidente es que aumentemos el producto interno bruto al doble y eso es gracias a la facilidad que se le va a dar al sector privado ahora es que el presidente Luis Abinader va a ser el gobierno que de verdad él quería para un legado para él y toda su familia es ahora cuando este país va a salir de su desarrollo es ahora cuando nos vamos a entrar en el tren del desarrollo para ponerlo en la cabeza de Latinoamérica yo visualizo en cuatro años este país líder regional líder regional yo veo al presidente Luis Abinader dando conferencias de cómo logró el milagro de Latinoamérica yo lo veo porque yo veo su pasión y yo veo su compromiso con este país entonces el pueblo dominicano tiene que sentirse feliz con esa decisión que ha tomado de que el presidente Luis Abinader gobierne el país por cuatro años más porque tendremos el país que queremos porque por fin vamos a tener el país que nosotros soñamos don Guillermo el que nos merecemos y eso es gracias a la visión de un presidente como nunca antes lo había tenido esta nación y reitero el mejor presidente que tiene y que ha tenido la República Dominicana y yo creo que toda Latinoamérica y el mundo mi querida Janirta contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo mire don Guillermo ese 65 es una intención de voto pero ese 70 y 75 que queremos en las urnas ese tiene que llevarlo tú a votar el próximo 19 de mayo no nos confiemos llevemos a nuestros amigos a nuestros relacionados llevemos ese voto más ese voto tuyo que es un voto que cuenta un voto que necesita el país para el desarrollo hazlo por ti hazlo por tus hijos hazlo por el país porque el país ahora requiere de sus buenos hombres y sus buenas mujeres para seguir adelante involúcrate no te quedes de brazos cruzados vamos todos a votar uno PRM el próximo 19 de mayo por nuestro partido don Guillermo por ser partido suyo partido mío el partido del pueblo dominicano con ese 60 y pico por ciento que tiene ese partido y con más de un 70 que tiene nuestro candidato presidente el mejor presidente de la república dominicana usted no se puede quedar de brazos cruzados vamos a votar vamos a llenar esas urnas de votos a favor del PRM a favor de la democracia a favor de la institucionalidad a favor del desarrollo del pueblo dominicano Janilda nosotros muy complacido con haberte tenido hoy frente a nuestro querido pueblo dominicano y frente al próximo domingo el desafío electoral tú siempre tendrás muchas oportunidades aquí porque tú te has ganado el respeto de la gente tú no le mientes a la gente tú no haces política con mentiras sino que el pueblo dominicano puede comprobar las realizaciones que tú expresas y que todos podemos comprobar pero además en nuestro partido revolucionario moderno tú con ese grupo de mujeres que tú también encabezas ofrecen fortalecimiento institucional y por eso también nuestro partido está creciendo con la participación de ustedes las mujeres dominicanas y te reiteramos que aquí siempre tendrá muchas oportunidades familia dominicana le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que ha sido esa destacada líder de nuestro partido revolucionario moderno que hoy tiene la responsabilidad de ser la cónsul general en Miami la doctora Jeanine Lavasque y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será nuestro presidente de la Cámara de Diputados y también un destacadísimo líder de nuestro partido revolucionario moderno el licenciado Alfredo Pacheco El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Alfredo Pacheco nuestro presidente de nuestra Cámara de Diputados y un destacado líder perremeísta que se destaca por ser un hombre del presidente Alfredo Pacheco nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con una pregunta obligada de realizaciones vamos a cumplir cuatro años tú vas a tener cuatro años como presidente de la Cámara de Diputados ¿qué ha pasado? ¿qué dirías tú? Don Guillermo permítame saludarle a usted y al pueblo dominicano tanto a los que viven en la República Dominicana en el territorio como los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior y que siempre llevan a la República Dominicana en su corazón por otro lado quiero decirle que la Cámara de Diputados durante estos cuatro años cada uno de sus 190 miembros hemos estado conscientes de que debíamos hacer una gestión que sirviera de orgullo para que el pueblo dominicano entendiera que este órgano legislativo puede solucionar los graves problemas que tenemos en la República Dominicana y que tienen que ver con la legislación cada uno de los diputados no importa el partido político a que pertenece hemos estado conscientes del gran trabajo que el país demandaba a partir del año 2020 y por eso trabajamos muy fuertemente en combinación con cada uno de los poderes del Estado las leyes que dormían en el sueño de los justos podemos resaltar que con el poder ejecutivo y con el Senado de la República trabajamos una ley tan importante para el país como la ley de extinción de dominio la ley de regiones únicas la ley de aduana que dormía el sueño de los justos durante casi 50 años y que no se había promulgado trabajamos con la Suprema Corte de Justicia la ley de casación y leyes importantes para modernizar y poder dotar de herramientas a este órgano que pudiera trabajar con mucho mayor celeridad trabajamos con la Junta Central Electoral la ley la propia ley electoral la ley de registro civil y en fin pudiera yo enumerarle una gran cantidad de leyes que hemos trabajado también con la sociedad dominicana escuchando a todos los sectores participando cada una de las bancadas porque le puedo decir don Guillermo que estas leyes que le he mencionado y las que no le he mencionado por razones de tiempo son leyes que han sido aprobadas en su mayoría a unanimidad por eso yo reconozco el gran trabajo de cada una de las bancadas representadas en los distintos bloques que componen la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco perdóname que te interrumpa pero la verdad es que estamos en tiempo de buenos ejemplos en la Cámara de Diputados no se veía eso antes es decir desde nuestra epopeya histórica democrática después de aquel 20 de diciembre de 1962 las primeras elecciones libres una Cámara de Diputados trabajando con el buen ejemplo de todos los legisladores de la pluralidad política que tú dirías así es así es don Guillermo sin dejar cada bancada de exponer sus posiciones de hacer oposición a las medidas en un momento determinado que tomen partidos diferentes a los que pertenecen esas diferentes bancadas pero poniéndonos de acuerdo ante el interés nacional por eso y asistiendo y asistiendo regularmente por eso nosotros podemos exhibir don Guillermo usted sabe que antes desde hace mucho tiempo en la Cámara se daba una sesión no se daba la otra y solo en estos cuatro años una sola sesión en un momento determinado se cayó por falta de quórum pero jamás nunca en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados las sesiones se dejaron de hacer por falta de asistencia de los legisladores y nosotros por eso podemos exhibir una labor legislativa espectacular le puedo señalar que el promedio de los últimos 20 años de asuntos aprobados por la Cámara de Diputados estaba en alrededor de 300 asuntos cada año que aprobaba la Cámara resoluciones leyes convenios y demás sin embargo el promedio durante esta gestión de los últimos cuatro años ha subido casi a 2.000 asuntos por año que la Cámara de Diputados ha aprobado es decir le puedo resaltar con esos números la extraordinaria labor legislativa que hemos desempeñado reitero diputados y diputadas de todas las bancadas que hemos trabajado arduamente pero no hemos parado la labor legislativa durante el proceso electoral durante esta semana hemos estado trabajando en las comisiones aún la inmensa mayoría de diputados están en el proceso electoral que se va a celebrar el próximo domingo porque son candidatos alrededor de 140 diputados pero nosotros no hemos paralizado la labor legislativa y hemos continuado trabajando a favor del pueblo dominicano Alfredo Pacheco tú eres uno de nuestros líderes importantes de nuestro partido revolucionario moderno brazo político de nuestro gobierno ¿cómo valoras tú que 54 encuestas que han consultado a nuestra familia dominicana de todos los colores políticos valoren a los niveles que hemos llegado a nuestro presidente y candidato Luis Abinader ¿qué tú dirías? Lo primero que quiero decirle don Guillermo es que el pueblo dominicano ha visto a un presidente Luis Abinader que desde el inicio de su gestión en medio de una pandemia en medio de la paralización del país se dedicó a trabajar horas y horas a favor de la reintegración del país a la vida normal que mundialmente estaba todo paralizado y a despertar el trabajo en cada uno de los sectores productivos para que la república dominicana no solo entrara en la normalidad sino que además continuara por el proceso de crecimiento y de mejoría de la población por eso vemos que aquí fue el primer país donde se rehabilitó el turismo aquí fue el primer país donde trabajamos arduamente con las vacunas aquí fue el primer país donde produjimos materias primas importantes insumos médicos produjimos enorme cantidad de bienes y servicios lo que llevó a la república dominicana en materia laboral a convertirse en uno de los primeros países que entró en la normalidad en la normalidad y obviamente que el pueblo dominicano valora enormemente ese gran esfuerzo realizado por el presidente de la república el licenciado Luis Abinader pero una vez concluido ese proceso el presidente Luis Abinader se dedicó a afrontar las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y el presidente Luis Abinader trabajó con las materias primas trabajó dándole subsidio a los sectores productivos para que los productos de primera necesidad fueran alcanzables al pueblo dominicano y el pueblo sabe que si no hubiésemos tenido en la conducción del estado a un presidente como Luis Abinader probablemente la república dominicana habría sucumbido ante esta crisis primero la pandemia luego la guerra la carestía de los partículos de primera necesidad a nivel global a nivel mundial sin embargo el presidente Luis Abinader lo enfrentó correctamente pero sobre todo correctamente con honestidad correctamente despidiendo a cualquier funcionario que no entrara en el carril de hacer las cosas correctamente o que no hicieran lo que era la línea del gobierno que era dinamizar a la república dominicana en transparencia en honestidad y logrando que los recursos públicos tal y como lo ha dicho el presidente Luis Abinader les rindieran por eso el pueblo dominicano ha valorado a este presidente que se ha dedicado a trabajar por el bienestar del pueblo dominicano aún teniendo que dedicarle tanto tiempo a ese trabajo productivo mi querido Alfredo Pacheco y ese reconocimiento internacional que hace tan ostensible la comunidad internacional frente a nuestro presidente y candidato y líder de nuestro partido revolucionario moderno Luis Abinader que tú dirías don Guillermo el presidente Luis Abinader ha obtenido un reconocimiento primero en el plano nacional porque más de 54 encuestas le reconocen el dominicano reconoce al presidente Luis Abinader como uno de los mejores valorados pero además tienen la intención de votar por él en mucho más de un 60% el 72.9% en esas 54 encuestas dicen que van a votar por él exactamente y ese reconocimiento nacional le ha valido para que órganos tan importantes como el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional y ahora el Consejo de las Américas ha hecho un reconocimiento en Washington que nunca se lo habían hecho don Guillermo a ningún presidente de la República Dominicana y todo esto porque el presidente Luis Abinader ha gobernado en tiempo de crisis correctamente a la República Dominicana ellos dicen un buen desempeño con un buen desempeño pero además con un desempeño honesto honrado un presidente que se ha dedicado a hacer que cada peso que el dominicano paga de impuesto sea devuelto en bienes y servicios correctamente a cada dominicano y dominicana por eso eso papera ante la comunidad internacional frente al tema por eso don Guillermo el presidente Luis Abinader tampoco ha descuidado y ha trabajado algo a mente en defensa de la soberanía de la República Dominicana basta ver ese muro que el presidente Luis Abinader ha estado construyendo correctamente que era un anhelo del pueblo dominicano que se determinara el lugar donde terminaba la frontera haitiana para evitar el tráfico de diversas situaciones y por eso el presidente Luis Abinader hoy nosotros podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que es el mejor defensor de la soberanía dominicana trabajando algo a mente para la defensa de la República Dominicana que no acepta campamento de refugiados ni acepta su herencia y que cumple con la ley de migración frente a todos los ilegales haitianos también así es don Guillermo porque el presidente Luis Abinader ha determinado que su principal meta es la defensa del espacio de los dominicanos y dominicanas no importa de donde sean quien no esté correctamente quien no esté legalmente en la República Dominicana el presidente Luis Abinader ha determinado que no puede estar en suelo dominicano es un defensor de la patria es un defensor es un patriota que día a día trabaja para que los dominicanos y dominicanas estemos en una mucho mejor situación Alfredo es un cumplidor hace cumplir la ley de migración de eso se trata totalmente la hace cumplir don Guillermo porque nosotros tenemos ley de migración hace algo más de 20 años pero lamentablemente no se cumplía correctamente ahora la ley de migración se está cumpliendo y no el presidente Luis Abinader no acepta insinuaciones de órganos internacionales para que se violente la soberanía dominicana ni la ley general de migración Alfredo Pacheco vamos a hablar con el frente a esta campaña electoral nuestros desafíos tú tienes también el apoyo de muchos dominicanos en el distrito nacional y tú tienes a cargo también la provincia de Santo Domingo políticamente como partido revolucionario moderno como tú dirías que están las actividades para este próximo domingo que es nuestro desafío electoral para llevar al pueblo dominicano a votar ese pueblo que 54 encuestas han derrotado a nuestros opositores al corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández a Bel Martín y a Danilo Medina don Guillermo le puedo asegurar que la principal plaza política de la república dominicana que es la gran capital la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional estamos preparados para tener un desempeño ejemplar como partido nos hemos dedicado a preparar toda nuestra gente en cada uno de los colegios electorales don Guillermo que de los 16 mil de los más de 16 mil solo en esta parte de la gran capital tenemos más de 6 mil colegios electorales que nosotros tenemos que atender y tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que en cada uno de los municipios desde Pedro Gran hasta Guerra están trabajando todos los días para que estemos correctamente organizados y para que tengamos un desempeño que sea orgullo de los peremeístas nos hemos dedicado a organizar un partido correcto con disciplina que realiza sus tareas a tiempo que las realiza correctamente que hace el trabajo político cada dirigente con la honestidad que nos predica y nos enseña el presidente Luis Abinader que es el líder principal de nuestra organización política por eso hoy podemos augurar don Guillermo que en esta plaza política donde hay 16 municipios y 15 municipios del distrito nacional que son 16 municipalidades nosotros podemos señalar sin lugar a equivocarnos que estamos preparados que vamos a ganar correctamente el proceso electoral que vamos a sacar en promedio mucho más del 65% llegando casi al 70% lo que indica que si en el 38% de la población logramos ese desempeño vamos a tener un gran desempeño a nivel nacional porque en la gran capital provincia de Santo Domingo y distrito nacional ya hoy estamos debidamente preparados para entrar en el proceso electoral Alfredo Pacheco pero tú tienes un pueblo en el distrito nacional que te está repardando bueno tu candidatura diputado nuevamente te la están valorando con un apoyo dicen utilizan la palabra increíble que tú dirías don Guillermo casi no me gusta hablar de mí pero en mi demarcación que es la circunscripción del distrito nacional han valorado el trabajo que hemos hecho durante años fíjese que por diversas razones en esta oportunidad al estar yo trabajando tanto en la provincia de Santo Domingo casi no he podido hacer campaña en mi demarcación y aún así haciendo poca presencia durante el proceso electoral pero si la gente valora que durante todo el año durante los cuatro años hemos estado en cada problema que se presenta en la demarcación hemos estado legislando a favor del pueblo dominicano hemos estado trabajando a tiempo completo para que nuestra circunscripción se sienta orgulloso y hoy nosotros podemos asegurar que tenemos una votación que anda muy cerca del récord nacional bueno Alfredo Pacheco tú y yo somos fundadores de nuestro partido revolucionario moderno cómo te sientes al conocer que el 64% hoy tiene de valoración el partido como tal don Guillermo esa valoración que ha adquirido el partido revolucionario moderno se debe a que nos hemos dedicado a ser bajo las orientaciones de nuestro líder el presidente Luis Abinadel un partido organizado un partido que ejecuta cada uno de los programas un gran proceso de inscripción hicimos el año pasado hicimos un proceso electoral que no generó ni nos dio un solo ruido un proceso electoral interno escogimos toda la dirección del partido y un millón 214 mil personas votaron allí participaron en ese proceso electoral pero además escogieron libérrimamente a sus dirigentes en cada uno de los municipios zonas provincias sin la necesidad de que hubiese alguna rebatiña como era en el pasado que fuimos en la vieja casa donde estábamos un partido con querellas internas y ese tipo de cosas y hemos aprendido la lección de que es mucho mejor ponerse de acuerdo y presentarle al pueblo dominicano alternativa pero además don Guillermo nos hemos organizado hemos entendido que la mejor organización que pueda tener partido alguno se hace alrededor de los colegios electorales y es ahí una muestra de nuestro gran desempeño por eso hoy podemos exhibir que encuestas reputadas nos den por encima del 60% como fuerza política lo que nos constituye en la principal fuerza política de la República Dominicana consolidada don Guillermo como la principal fuerza política de este país Alfredo Pacheco contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte que tú puedas hacer te despida haciendo una exhortación sabiendo que el próximo domingo es el proceso electoral y que en esta semana se cumplieron 26 años de que se fue ese patriota José Francisco Peña Gómez fundador el más grande líder de masa de la República Dominicana ¿qué tú dirías? Don Guillermo yo soy un discípulo fiel del doctor José Francisco Peña Gómez de él aprendí la concertación de él aprendí el correcto trabajo político de él aprendí que el trabajo político teníamos que hacerlo con ética con equidad y sobre todo con transparencia y por eso nosotros queremos soltar primero a los perremeístas a que nos preparemos para culminar la celebración de este proceso electoral participando el próximo domingo preparándonos para que cada compañero o compañera vaya a ejercer su derecho al voto que trabajemos para organizar todo el proceso electoral y el flujo que se requiere en cada uno de los colegios electorales en todo el territorio nacional y a nivel internacional donde quiera que tenemos un colegio electoral y quiero exhortar también al pueblo dominicano a que participen masivamente en el proceso electoral del próximo domingo que voten no importa que no sea del PRM que cada dominicano y dominicana sepa que tenemos un compromiso con la democracia dominicana y que debemos participar en ese proceso electoral desde luego nosotros sabemos que tal y como lo han dicho las diferentes encuestas más de 50 54 encuestas el presidente Luis Abinader será reelecto y una gran cantidad de senadores y diputados serán electos por el partido revolucionario moderno y sus aliados por eso nosotros queremos decirle a los dominicanos y dominicanas que la democracia se sustenta en el voto ciudadano y que cada ciudadano tiene el deber tal y como lo establece nuestra constitución de participar masivamente en ese proceso electoral y en nuestra en nuestro caso exhortamos a los dominicanos y dominicanas que voten por el presidente Luis Abinader porque este país necesita mantener al frente del ejecutivo a un hombre honesto a un hombre trabajador a un hombre que se ha entregado al pueblo dominicano para que nuestro país continúe enrumbándose por el camino del bienestar desde luego también quiero dar las gracias a usted don Guillermo que durante estos cuatro años me ha permitido comunicarme con el pueblo dominicano y llevarle lo que son nuestras ejecutorias nuestras propuestas nuestras informaciones y yo le agradezco profundamente a usted don Guillermo que me ha permitido ser un buen interlocutor con el pueblo dominicano a través de este programa que tanto dominicanos y dominicanas ven cada domingo Alfredo Pacheco nosotros muy complacidos siempre de tenerte a ti aquí en Aeromundo porque eres un exponente de la política dominicana pero de ese político líder que respeta auspicia y respalda el entendimiento de la pluralidad política para gobernar entre todos como lo haces tú en la Cámara de Diputados pero también tu liderazgo y el apoyo que recibe permanentemente como se van a manifestar la familia dominicana en el Distrito Nacional apoyando a que Alfredo Pacheco sea reelecto diputado y en eso tienes una valoración tan alta pero nosotros también lo pedimos y te reiteramos que Aeromundo siempre será disponible para ti como un líder democrático que cree en el fortalecimiento institucional y que trabajando en la Cámara de Diputados lo auspicia y lo realiza te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido nuestro líder fundador también del Partido Revolucionario Moderno y presidente de nuestra Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente y candidato Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente nosotros formamos parte de ese pueblo dominicano mayoritario que en 54 encuestas al día de hoy lo respaldan masivamente por encima del 65% para reelegirlo como presidente de todos los dominicanos de todos los colores el próximo domingo con su voto libérrimo señor presidente hoy enfatizamos nosotros que cuando nosotros lo presentábamos en las elecciones de aquel proceso democrático del 2020 como el candidato ni corrupto ni ladrón hoy en la república dominicana todo el pueblo dominicano lo comprueba que tiene un presidente honrado que no teníamos en esos 20 años de latrocinio en esos 20 años de corrupción de estado de narcotráfico de estado que lo materializaba el corrupto abusador y cobarde del guionel fernández reina que por 20 años fue presidente del partido de la liberación dominicana y ahora tiene una dinastía llamada fuerza del pueblo pero que sucede que también otro candidato multimillonario sin explicación abel martínez pld danilo medina cual es la lo que ha concitado en esas 54 encuestas que un partido como el prm de reciente formación porque tenemos menos de 10 años tiene una valoración de un 64% como partido la fuerza del pueblo un 19% y el PLD un 12% sabe el pueblo dominicano y usted presidente que eso se debe a que el pueblo dominicano en todas esas encuestas expresa que quiere sanción a los que se han robado el dinero de nuestros impuestos por 20 años y que creen que van a mantener la impunidad que no va a haber sanción porque como controlaban ese poder judicial entienden que van a poder mantenerse sin rendir cuenta mire están rindiendo cuenta mire lo que ocurrió en esta semana que uno solo de ese caso de imputados de corrupción de la imputación coral uno solo un teniente coronel devolviendo mil millones de pesos porque dice que no le correspondían que era dinero de la corrupción en la que se fue en la que se vio envuelto y usted sabe lo que va a ocurrir con el caso Calamar donde está Donald Guerrero José Ramón Peralta y otros donde miles de millones están devolviendo nos dicen nuestras fuentes en otra palabra señor presidente usted ha impuesto desde que llegamos al poder político porque este es mi gobierno usted es mi presidente y este es el partido revolucionario moderno también del que formo parte aquí nosotros aquí en Aeromundo hablamos frente al pueblo dominicano con esa claridad porque nosotros no solo decimos la verdad sino que cada dominicano puede comprobar la veracidad de lo que decimos y por eso presidente podemos hablar de que usted es un ejemplo de la transparencia que nos ha impuesto a todos nosotros y el pueblo dominicano lo comprueba porque no es posible seguir robándole el dinero de nuestros impuestos y saben que cualquier funcionario de nuestro gobierno y del nuevo gobierno se le sanciona porque no es posible continuar en la república dominicana sin sanción a esa corrupción y a esa impunidad que todavía existe porque los procesos hay que hacerlo cumplir con la ley pero que bueno presidente que ese buen ejemplo que comprobamos todos comenzó con una designación suya que fue nombrar a una magistrada como Miriam Germán que no concurca derechos que respeta las leyes y la constitución y las respetaran ese ministerio público para que fuera independiente y es independiente por eso pueblo dominicano y señor presidente nosotros somos de los dominicanos que estamos contentos y felices porque nuestro pueblo dominicano lo apoya para continuar por cuatro años más siendo un ejemplo de honestidad e imponiéndola familia dominicana el próximo domingo tenemos un desafío democrático porque en estos 63 años de nuestra epopeya histórica política después de ese 20 de diciembre de 1962 que se produjeron las primeras elecciones libres y que elegimos a Juan Vox presidente hoy volvemos a tener el próximo domingo el respeto al voto libérrimo y por eso te pedimos a toda nuestra familia dominicana más de ocho millones tienen derecho al voto a votar en democracia y en libertad por el mejor de todos por esas 54 encuestas que dicen que luis abinader nos representa y que debe continuar en el poder político porque usted se lo ha ganado con los hechos el presidente ni corrupto ni ladrón el presidente honesto que no teníamos y el presidente que se puede equivocar y corregir errores el presidente que escucha a su pueblo y que no anda con la arrogancia y la prepotencia de aquellos que entendían que podían hacer de todo robar convertirse en ladronazos en hacer una fundación como funglode y no rendir cuenta todavía tendrán que rendir cuenta 54 encuestas lo están lo han derrotado con su expresión libérrima de decir que no lo apoyan para que vuelvan al poder político buenos ejemplos hay que darlos siempre en el poder en el partidarismo político y ahora el próximo domingo todos los dominicanos de todos los colores debemos ir a votar por el que tú quieras escoger sabiendo que tenemos al presidente honrado al candidato honrado que no teníamos y que debemos mantener y aquí te lo pedimos cuatro años más muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo después de las elecciones porque no vamos a tener el programa porque van a estar en transmisión de las elecciones y ese próximo domingo volveremos a estar con ustedes para continuar defendiendo los más pobres de esa clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa con esa locomotora de desarrollo para mejorarnos la calidad de vida como lo ha hecho y lo seguirá haciendo a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo después de las elecciones Aeromundo